¿Qué es Crowtrike? Crowtrike es una aventura RPG bellamente animada, similar al roguelike, caracterizada por el combate por turnos y la estrategia interactiva de elementos de habilidad. Entra en un laberinto que se mueve a medida que avanzas, donde dominar los elementos es clave para derrotar a los enemigos y descubrir los misterios de este mundo subterráneo. Una nueva experiencia te espera cada vez que entres a la mazmorra. Diga que el poder otorgado por la corona te guíe en esta desafiante aventura. Los laberintos son generados por procedimientos. Ello garantiza que tengas una experiencia diferente cada vez que entras a los calabozos. Pero a diferencia de los mapas abiertos tradicionales, Crowtrike te encierra dentro de una pequeña sala de calabozos para luchar contra monstruos. Sin acceso a todo el mapa, no tienes más remedio que decidir estratégicamente cómo planearás un ataque contra el enemigo. Tiene estrategia sincrónica por turnos. El juego se mueve a medida que avanzas y tus enemigos se quedarán quietos hasta que decidas cuál es la mejor manera de atacar. Tómate el tiempo que necesites para trazar tu ruta. Decide la mejor manera de evitar trampas o cómo utilizar los elementos a tu ventaja. Una estrategia cuidadosamente pensada es la clave para escapar de este calabozo con vida. A medida que profundizas en el calabozo, te encontrarás con terrenos que reflejan una variedad de elementos que se pueden combinar con tus habilidades para causar un mayor daño al enemigo. Lanza fuego sobre el aceite para quemar monstruos y mezcla rayos con agua para electrocutar a tus enemigos. A lo largo de tu búsqueda encontrarás monstruos de élite equipados con habilidades de élite, conocidas como familiares. Al derrotarlo, obtendrás acceso a sus habilidades, aumentando tu arsenal de habilidades que puedes lanzar a medida que avanza a los siguientes niveles. En Crowtrike llevamos a ella, la protagonista, que conoce a la corona. ¿Quién le guiará a través de toda esta historia? Al parecer debemos encontrar a un villano que ha creado toda la maldad y está modificando el mundo, tanto el mundo real como el mundo de los sueños. Porque en Crowtrike nos encontramos en el mundo de los sueños. Existe un lugar seguro que será donde podremos mejorar a nuestro personaje Eye y cuando queramos acceder a los laberintos, nuestra protagonista tendrá que dormir para llegar a ellos, ya que se encuentran en el mundo de los sueños. Es un juego que recomiendo, me ha gustado mucho, me gusta mucho la historia, gráficamente es muy bonito. La protagonista y la coprotagonista, que sería la corona que va con nosotras, son muy carismáticas. Crowtrike tiene compatibilidad media con mando, se puede jugar con teclado y ratón y con mando. Está traducido al español, es de un solo jugador, una sola jugadora. La dificultad es bastante elevada a mi parecer. Espero que os haya gustado y como siempre buscad más información para saber si este es vuestro juego. Cuidaros, chao.